¡Hola chicos! Hoy como veis os traigo muy buenas noticias. Bien, pues como aquí podéis ver ya tenemos... 2222 y coma ya está hecha la reedición. Ya veis que están súper chulos. Aquí tenemos el de coma también con la solapa. Ya los tenemos aquí, bueno. Ha sido una larga espera con los pre-orders, pero bueno, os habéis portado todo súper bien. Os tengo que dar las gracias a todo el mundo porque habéis colaborado mucha gente, incluso de coma, de este de aquí. Hemos superado la cantidad que necesitaba para hacer la nueva tirada. Evidentemente no están todos aquí. Hay unas cajas en el pasillo, pero bueno, os he sacado unos de muestras para que los vierais. Comentaros que muchos me lo habéis preguntado. No solo se pueden, bueno, o se podían porque ahora el pre-order ya lo he desactivado. No solo se podían comprar a través del pre-order. Es decir, yo hice el pre-order para conseguir 200 euros para cada libro, que era lo que necesitaba para hacer el tiraje chiquitito de 50 copias cada uno. Pero como ya os digo, son 20 pre-orders, por lo que quedan 30 libros de más para vender con otras personas. Os dejo, como siempre, abajo en la cajita de información el link a la tienda virtual donde podéis comprar tanto 22 con 22 como coma. También comentaros que estoy bastante contenta porque, bueno, voy a sacar esto de aquí, así lo veis un poquito mejor. Hemos decidido hacer, aprovechar una oferta que había en una imprenta de estas online que hacen tarjetas. Y bueno, hemos hecho las tarjetitas, tarán, para huérfanos literarios. Tenemos aquí la tarjeta con el QR y tal. Algunos me lo habéis preguntado, ¿el QR sí que funciona si le pones una imagen así, como en este caso que le he puesto esos libritos que salen así? Me parece que es un 85 o un 90 y algo, que si el QR no es visible funciona igualmente. No creo que lo, si lo hago así, no creo que en pantalla funcione porque, bueno, ya sabéis que mi cámara no es que sea una gran maravilla. Pero os dejaré la imagen, si queréis abajo os dejo el link con la imagen para que veáis que haciendo la foto al QR, como sabéis, con el lector de Android de códigos de barras, os redirigirá a la URL de huérfanos literarios. Y bueno, hemos pedido las tarjetas, nos han regalado porque tenían una oferta ese tarjetero, que es así... ¡Ey! Ahí estoy yo con la cámara, ¿qué tal chicos? ¿Veis? El tarjetero para llevar las tarjetas en el bolso y que no se estropeen. Y nada, y bueno, también un sellito que he aprovechado... ¡Uy! Perdón, que estoy muy cerca. Un sello que he aprovechado con mis datos para poner los remites en las cartas cuando las mande y demás. No os lo voy a poner porque tampoco no es plan de que todo YouTube se entre de mi dirección. Pero bueno, estas son las novedades, que estoy súper contenta. Además, os quiero decir que no os lo puedo enseñar porque le ha llegado a Dani Jerez, que es uno de los huérfanos literarios con los que ahora estamos tratando el tema de los libros y demás. No os lo puedo enseñar porque le ha llegado a él a su casa. Pero han llegado hoy los libros de Dani también, tengo muchísimas ganas de verlos. Mañana creo que nos vemos, así que me dará un ejemplar para que os pueda hacer, pues eso, os lo enseñe un poquito cómo está quedando y tal. Y la verdad es que estoy súper ilusionada porque bueno, ya veis aquí todo el montoncito de los libros que siempre hacen mucha, mucha ilusión. Este es pues, es la séptima o octava entrega de libros que recibo en casa. Y os aseguro que sigo poniéndome igual de nerviosa, igual de ilusionada cada vez que abro una caja. Y estos, pues bueno, este ya tiene... Este se hizo, a ver, bueno aquí pondré la fecha antigua. Pero este, la primera edición, creo que la hicimos en el 2010. No, la primera edición, me equivocaba, la primera edición es de mayo del 2011. Y la segunda ha sido ahora, o sea que este ya tiene pues casi casi un año, todavía no, pero casi casi tiene un año. Y este no, este tiene unos mesecillos, pero bueno que ya tienen tiempo los libros, que no es que sean nuevos y los acabé de escribir, pero me sigue haciendo mucha ilusión recibirlos en casa y trastearlos y ver que todo está bien y no sé. Me hace mucha ilusión. He de decir que para los que tengáis otra edición, esta vez ha cambiado porque aprovechando lo del tema de los QR, que se está poniendo muy de moda, les he puesto en las solapas, tanto de aquí en el de coma, y les he puesto unos QR así, bueno el de coma es un poquito más con unas filigranillas así en plan vegetación y demás. Y el de 22-22, bueno pues como habéis visto pues tiene las líneas doradas de lo que es el reloj de la portada. Os dejo para los que todavía no lo hayáis visto, os lo dejo por aquí y por aquí, los enlaces a los book trailers tanto de 22-22 como de coma. Y bueno chicos, pues que estoy súper contenta y ya sabéis, cualquiera que quiera informarse de estos libros o quiera comprarlos directamente, en las páginas webs dedicadas tanto de uno como del otro, están los tres primeros capítulos para descargar completamente gratis, para que veáis si os gusta mi estilo, si os engancha la historia. Pero bueno, los que ya me conozcáis ya sabéis pues que tiendo mucho a cuidar el interior, le pongo florecitas y cosas en función de la estética y el tema del libro. Bueno, ya sé que esta semana los vídeos están siendo un poco así a lo loco, no están siendo tan preparados como de costumbre, no estoy cuidando tanto la imagen como de costumbre, pero ya os dije que estoy teniendo una semana un poquito, bueno, una semana casi casi 15 días un poco de locura porque bueno, estoy tratando todo el tema del marketing de Dani Jerez con el arcabucero número 61, que en dos semanas haremos la presentación de la novela aquí en Barcelona. Y bueno, eso me está sacando mucho tiempo y bueno, nada, que espero que todos sean buenas noticias y que el próximo vídeo sea así con más fuerza, más alegre y ya de costumbre en la habitación, con el trípode y demás. Pero, como siempre, no os quería dejar sin vídeo, no os quería dejar sin información y quería decirle a todo el mundo que ha colaborado en los pre-orders de 22 y de Coma, que ya estaban aquí, que ya los veis, que en unos días seguramente los tendréis en vuestra casa. Eso sí, comentar a la gente sobre todo que ha hecho el pedido de los dos libros, de Coma y de 22-22, yo les hacía un regalo de un marca páginas. Es muy posible que los que pidieron el marca páginas de 22-22, como he tenido que pedir otra tirada de marca páginas porque se me habían terminado, que bueno, pero aquí tengo pues el de Alma Inmortal, el de la isla del Dafiro y el de Coma, de estos sí que me quedaban, pero algunos de vosotros habéis pedido el marca páginas de 22-22. De 22-22 he tenido que volver a hacer otra vez una reedición de marca páginas porque me había quedado sin. Entonces es muy probable que la gente que le había pedido Coma más 22-22 y el marca páginas de 22-22 le llegue un pelín más tarde que quizás de la semana que viene. O sea, que estamos hablando a lo mejor en unos 10-15 días teniendo en cuenta lo que es el envío de correos. Digamos que saldrá dentro de 10 días de mi casa. Entonces 10 días más 4 días de lo que es el envío certificado, pues contrate eso, unos 15 días y demás. Espero que no, creo que no hay ninguna fiesta de por medio, me parece que no. Y con las fiestas soy un poco desastre. Pero bueno, que los que solo pidieron Coma y los que solo pidieron 22-22 saldrá ya mismo. Los que pidieron el pack con el marca páginas de Coma o bien de Almen Mortal o de la Isla del Daphiro también saldrán ya mismo. Los que pidieron el pack de 22-22 y de Coma con el marca páginas de 22-22 habrá que esperarse un pelín porque todavía no me han llegado. Pero bueno chicos, paciencia y de verdad muchas, muchas, muchas gracias por hacer realidad, pues nada, otra vez este mini sueño que es volver a tener ejemplares. También deciros que volverán a haber ejemplares de Coma y de 22-22 en la librería Libri de Barcelona, de la calle Balmes. Que se les habían agotado si me consta que hay una cola importante de reservas. Así que nada chicos, muchas gracias por todo, estoy súper contenta. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Así que un besito chicos y hasta luego. Do 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 Gracias.